Yo lo decía, después de que Cintia Clitwood, en otro orden de ideas, hizo declaraciones controversiales referentes a la vida privada de la ex primera dama de México, doña Angélica Rivera, la hija de la gaviota Sofía Castro, confesó, ¿acaso la amistad tronó o siguen bien? Con intenciones de regresar a la pantalla chica con algún melodrama, Sofía Castro disfruta de los alcances obtenidos con su trabajo actoral, pues con dos películas filmadas en el extranjero pendientes por estrenar, la hija de la gaviota aplaude el éxito de la serie Malverde, en la que compartió créditos con Pedro Fernández. A ver, General, Matías no es un hombre de acción. Comprometerlo en el asalto al tren es ponerlo en peligro. Ay, lo amo, es lo máximo. Yo ya había trabajado con él en Cachito de Cielo. De hecho, Cachito de Cielo fue mi segunda novela y la verdad es que él me súper arropó. Quiero mucho a Pedro, a su esposa, a sus hijas y la verdad fue un gran capitán del barco. La pasamos muy bien, a pesar de que fue una producción bastante complicada por el simple hecho de que fue complicada porque es de época. Entonces, hacer época siempre es como muy difícil, pero la verdad es que tanto Pedro Miranda, Pedro Miranda, y como Pedro Fernández, como Caro Miranda, perdón, sacaron el barco a flote y la verdad es que tuvimos un gran equipo y la pasamos muy bien. Derivado de sus compromisos profesionales, durante su estancia en el extranjero se acompañó por momentos de su madre, la actriz Angélica Rivera, y así pudo ser testigo de la amistad tan fuerte que siguen teniendo la gaviota y Cintia Clitbo, pese a las declaraciones que esta última hizo sobre el matrimonio de Rivera con Peña Nieto. Ve a mi mamá muchísimo, fue una situación entre ellas de amigas, Cintia se equivocó, dijo cosas que no debía, cosas que no eran ciertas, que también tal vez ella, no porque no porque haya mentido, ¿me entiendes? Tal vez a los ojos de ella, cada quien tiene una percepción, ¿me entiendes? Pero siguen siendo muy amigas, la gente se equivoca, Cintia se equivocó y ya no pasa nada, tampoco es, en esta vida no hay que guardar rencor, muchachos. Qué linda que está, qué linda que está Sofía. Te quiero decir, espectacular, que Sofi, no sé si creció, adelgazó o qué, pero está muy guapa, aparte me estaba diciendo que tenía una cintura así la echaba, así en una cintura. Se sometió, bueno, tengo entendido que se sometió a un régimen de alimentación porque incluso en sus redes sociales subía parte de los entrenamientos y yo recuerdo que hace un año ella publicaba que después de año y medio se iba a comer una hamburguesa porque estaba precisamente en este régimen para apretar, para marcar, para todo. Si la hace feliz estar así de delgadita y todo, se vale también. Si no le sufre por prohibirse la comida, se vale también, pero acá nos gustan los taquitos, la hamburguesa y pues... Oye, Álvaro, te pido un favor. Habla por ti. Habla por ti esa, ¿por qué nos embarras a mí? Pues porque el saco habla por ti. Yo no sé si Adis, yo no sé si Adis, pero... No, ¿no sabes? Tengo mejor diente que mi marido. Ajá, yo porque... Aparte, hablo por ustedes porque hemos ido a comer juntos. Claro. Y así que digas, ¿ensalada qué pides, hermano? A ver. No. No. A ver, yo te quiero decir una cosa, Adis, cada vez que va a Chihuahua, trae unos quesos. Claro. Pero hay que comérselo rápido porque no tienen... Sí, no tienen conservadores. No tienen conservadores. Entonces hay que tragárselo en una semana. Y no duran, ¿eh? Y no duran. Y las tortillas de harina, cuasi sobaqueras, pero son las de Chihuahua, que son de este tamaño, así, las tortillas. Qué cosa tan deliciosa. Las sobaqueras me gustan más porque son más delgaditas, pero las de Chihuahua, con ese... No, bueno. Saludos a Chihuahua. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que no hablaba solo por él? Chihuahua. ál